Muy buenos días. Hoy es día de Consejo Técnico. Ya en junta con el cuerpo directivo, pero con un cafecito, con un atolito, con algo para despertarnos y tener un bonito viernes, que nos encanta que sean viernes, lo disfrutamos de una manera maravillosa. Y como ustedes recordarán, todos los miércoles tenemos ideas directas. Ya viene el cierre de ciclo escolar y todavía faltan que pasen algunos directores que vengan para que los conozcan, para que conozcan sus escuelas y también su trayectoria profesional y personal. Hay fechas que todavía no hemos sacado el sorteo, que es el 18 de junio, el 25 de junio y el 2 de julio. Así es que, si nos están viendo, a lo mejor no están en el chat, inténtenlo una y otra vez por favor de ingresar en el chat. Pero si ustedes saben que su director no ha venido, tienen que estar muy pendientes de este sorteo, porque a lo mejor en este ciclo escolar todavía salen sus directores y van a estar luciéndose frente a la cámara de televisión con una bella voz en radio. Así es que, vamos a dar inicio a este sorteo. La técnica 70, es la elegida, para que venga el día 18 de junio. ¿Qué otra escuela será? ¿Qué otra escuela será? La técnica 69, para que venga el 25 de junio. Y la última, la escuela que cerraría el programa de ideas directas de este ciclo escolar sería, chaca, chaca, el director de la 104 es quien cierra con broche de oro para este ciclo escolar. ¿Qué les parece? Si ustedes están conectados y si son de la técnica 70, 69 o 104, corran rapidísimo a informarles a sus directores que tendrán que sufrir un rato en los reflectores, aquí en DGES TV y en DGES Radio. Vuelvo a repetir, vamos a señalar, técnica 70, técnica 69 y técnica 104. Técnica 70 para el 18 de junio, técnica 69 para el 25 de junio y con quien vamos a cerrar con broche de oro en este ciclo escolar será con el director de la técnica número 104 el 2 de julio. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pues ojalá, ojalá que hayan salido sorteados sus directores, ojalá que tengan la fortuna de venir y de compartir tanto para esta comunidad de escuelas secundarias técnicas. Que pasen un excelente fin de semana, disfrútenlo y bueno, si salen, recuerden traer botas, o sí, botas, paraguas impermeable o aunque sea una bolsa de plástico para cubrirnos de la lluvia. Bonito fin de semana, DGES TV, TV Aprendiendo. DGES TV, TV Aprendiendo. Que les muestras secundarias técnicas por la superación de México, México, México.